Vamos a hablar de la integral definida y del cálculo del área delimitada entre el trazo de la curva y el eje de abscisas y rectas paralelas al eje de ordenadas que pasan por dos puntos situados en el eje de abscisas. Bien, este ejercicio nos dice que tenemos una función f de x y en esta función es una función que representa una parábola semicúbica y nos piden primero que calculemos la integral definida entre menos uno y uno. Luego nos piden que calculemos el área delimitada por el eje, el trazo de la función, el eje de abscisas, el trazo, el eje de abscisas y las rectas paralelas al eje de ordenadas que pasan por los puntos menos uno cero y uno cero. Bien, vamos a empezar por el primer apartado. Apartado A La integral entre menos uno y uno de la función x a la tres Pues se determina calculando una función primitiva de x a la tres Para ello hay que calcular la integral indefinida Esta es una integral del tipo x elevado a la n y como se sabe una primitiva viene dada por uno partido por n más uno y multiplicado por x elevado a n más uno Bueno, este n En este caso al ser tres, pues ya pondremos su valor Así que tenemos Más la constante de integración, claro Así que tenemos Un cuarto de x a la cuarta más c Bueno, la constante de integración al aplicar la regla de Barrow Va a desaparecer Pues se suma y se resta como es natural Ya se sabe por lo explicado en teoría Y digamos, aplicando Barrow La regla de Barrow Esto es un cuarto Que como es una constante la podemos poner fuera del paréntesis Por uno elevado a Y dentro del paréntesis uno elevado a cuatro Este uno es este uno Menos Menos uno Que es este El límite inferior de integración elevado a cuatro Bueno Así que Continuando Al cálculo Nos queda un cuarto Por uno Menos Menos uno elevado a la cuatro Es uno Es decir, es cero La integral definida entre menos uno y uno es cero Un comentario Que podríamos hacer Antes de seguir Es que Fijémonos Que se trata de una función impar Si la representamos 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 esa función Lo dejamos los ejes Esta función Pasa por el origen de coordenadas Y es Simétrica respecto del origen de coordenadas Por eso La La integral definida Nos da cero Ahora lo veremos En el segundo apartado El área orientada Que estoy marcando Una es positiva Y la otra es negativa Y por la simetría Explica que En la interpretación geométrica De la integral definida Esto sea cero Bueno Ahora bien Cuando ahora nos piden El área Delimitada Entre El eje de las x El trazo de la curva Y las rectas Que pasan Por los puntos Uno cero Y menos uno cero Las rectas paralelas Al eje de las De ordenadas Pues Es evidentemente El área El área Sin Sin contemplar La orientación Del área Simplemente Calculando La suma De El El trozo De plano Comprendida Aquí En esta zona Que estoy señalando Y la de esta otra Las dos son la misma Entonces El área Bajo El área Pedida No puede No es cero Evidentemente Sino que Vamos a calcularlo Ahora en la página Siguiente El apartado B El área Será igual A la integral Voy a volver atrás Como las dos Repito Como las dos Las dos áreas Son iguales Las dos regiones Son iguales Por la simetría De la función Bastará Con Multiplicar por dos El área De una de ellas Si se quiere Se ponen aquí Los símbolos De valor absoluto Porque el área Se define Por definición Es positiva El área Que nos piden Y entonces Esto Simplemente Va de cero a uno O de menos uno a cero Por lo tanto Nos queda Dos veces Aplicando otra vez La regla de Barrow Entre cero Entre cero y uno Ahora Pues nos queda Este un cuarto Lo podemos pasar Poner fuera del paréntesis Y nos queda Uno elevado a cuatro Menos cero Elevado a cuatro Que es igual A dos cuartos Que es un medio Un medio Por uno Menos cero Que es un medio Por uno Un medio Unidades arbitrarias De área Bueno Pues Esto es lo que nos pedían En el Segundo apartado Y repetimos No es lo mismo El área bajo la curva Que La integral definida La integral definida En este caso Da cero Por ser La función Una función Impar Exponente impar Ahí tenemos el gráfico Y de alguna manera Si consideramos La orientación del área La orientación del área Es Una compensa La otra Porque una Sería positiva Y la otra negativa Pero al pedirnos Insistimos El área La magnitud De la superficie Encerrada Entre Las líneas Delimitadoras Que nos han pedido Pues Evidentemente No es cero Y El valor que toma Es un medio Pues eso es todo Y hasta la próxima Una Gracias.